No ser una silla, no ser un sillón, ni una mesa, ni una cama que se derrumba, no ser una alcantarilla invadida del mugre, no ser una ventana, no ser un recuerdo. Pienso últimamente en un paisaje soleado con flores patagónicas que se extienden a lo largo y ancho de una vastedad que asusta, un paisaje roto por la mitad donde se cuela una oscuridad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.